¿Qué es la iglesia? La iglesia peregrina que es todos los que peregrinamos de hecho en esta tierra, todos los que aún estamos en esta tierra que de hecho solo estamos de paso, por eso se llama la iglesia peregrina. También está la iglesia purgante que son los que están en el purgatorio y que de hecho necesitan purificación y que están a la espera de ser entonces admitidos en el reino de los cielos. Y está luego la iglesia triunfante que es los que ya gozan de la presencia del Señor. Esta iglesia triunfante fue lo que celebramos el día de ayer, el día de todos los santos, los que están en la presencia de Dios. Este día celebramos, pudiéramos decir a la iglesia purgante, a los fieles difuntos que necesitan de nuestras oraciones, que quizá les hace falta algo para pasar a estar en la presencia de Dios. Cuidado porque no es que se celebra a la muerte, se celebra a los muertos. Yo en lo personal por eso prefiero mejor llamarle día de los fieles difuntos y no día de los muertos, porque esto puede causar mucha confusión. No es que se celebre a la muerte, sino a los muertos, a los difuntos, a nuestros seres queridos que ya partieron. Hay faltas, dice en una parte del evangelio, hay faltas que no se perdonan ni en este mundo ni en el otro, dicen los evangelios sinópticos. Pero esa frase indica que de hecho hay otras faltas que sí se perdonan en el otro mundo, es decir, mientras está esta alma en el purgatorio. El orar por los difuntos es eso, es ayudarle a esta alma que tiene cuentas pendientes, pudiéramos decir, para que pase a gozar de la presencia de Dios. El orar por los difuntos es una práctica sumamente antigua, de hecho el fundamento bíblico lo tenemos desde el Antiguo Testamento. En Segunda de Macabeos, en el capítulo 12, en el versículo 46, se habla de que se mandaba ofrecer sacrificios por los difuntos, se daba una ofrenda por los difuntos. Ya Gregorio Magno, en el siglo VI aproximadamente, contaba experiencias que después pasaron a ser universales y él decía que había ofrecido 30 eucaristías por un alma de un difunto y que después este difunto se le apareció, esta alma se le apareció, para agradecerle por esas misas que había celebrado porque esas le habían valido para entrar a la presencia de Dios. Y este mismo santo contaba, San Gregorio Magno, que él durante la Eucaristía le gustaba quedarse con la hostia consagrada elevada porque tuvo una visión en la cual veía que mientras la hostia consagrada estaba elevada, las almas del purgatorio descansaban. Pudiéramos entonces decir, la oración es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros amigos o familiares difuntos. Y pudiéramos también preguntarnos, ¿y cuánto rezarán por mí cuando yo muera? La medida que tú utilices con los demás, será la misma medida que utilizarán contigo. Qué bueno rezar por nuestros difuntos, porque también cuando nosotros necesitemos quizá de una oración, nuestros familiares o amigos difuntos en vida rezarán. Y por eso creo que ya San Agustín, y con eso quiero concluir, lo resumía de una forma muy bonita. Una flor decía, sobre una tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, pero una oración por su alma llega hasta la presencia de Dios. Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué ayuda le das a tus fieles difuntos? ¿Una flor, una lágrima o una oración? ¿Cuánto dura tu ofrenda por ellos? ¿Le estás ayudando a tus familiares y amigos? El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.